Bueno, atención, vamos con la primera imagen, arresto del coronel custodia jefe de seguridad de Luis Abinader, ya ustedes saben, el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, el técnico Manuel Antonio Regalado de la empresa Claro, atención, que me tira de pata, déjame la imagen ahí, Julio, coronel de Abinader, dice ahí, o sea, el coronel asignado a la seguridad de Luis Abinader, y el técnico de la telefónica Claro, estoy hablando de Ramón Antonio Guzmán Peralta, tal y como dice el amigo Arias, que acaba de llamarnos, al igual que el técnico Manuel Antonio Regalado. Óiganse qué metida de pata tan histórica ha dado el director de la Policía Nacional, el general Ney Aldrin Bautista, me imagino que por presiones gubernamentales, por presiones del momento, por en cierto modo inmadurez en el ejercicio, no sé por qué, pero señoras y señores, en un momento como este, en que todas las autoridades de la República Dominicana están obligadas a ganar cierto nivel, vamos a decir, de confiabilidad, aunque nadie confía en ellos, ¿cómo señoras y señores van a arrestar a estas personas que son los que están prácticamente develando la gran trama que ahora los organismos internacionales, la misión de observadores electorales de la organización de estados americanos, la COPAL, la opinión pública nacional e internacional, les va a preguntar a ustedes, óigase bien, les va a preguntar a ustedes, pasamos a la segunda imagen para que ahora el pueblo sepa quiénes son ustedes, ahí a la izquierda está el general Rubén Paulino Sen, ministro de defensa de la República Dominicana, a la derecha el general Ney Aldrin Bautista, director de la Policía Nacional, ¿qué explicación van a dar ustedes a la República Dominicana, a los organismos observadores internacionales, ¿dónde estaba la policía electoral que ustedes comandaban, que ustedes hicieron, encabezaron una rueda de prensa junto a la Junta Central Electoral tres días antes de las elecciones, diciendo que 63 mil efectivos entrenados para hacer cumplir la ley electoral y respetar el voto, ¿dónde están las cámaras de seguridad, dónde están los testigos, dónde están los agentes asignados a la Junta Central Electoral, donde este técnico de Claro y donde este coronel han dado a conocer que se vulneraron, que se pidió, óigase bien, un vehículo de la empresa Claro y un uniforme de Claro para entrar disfrazados de técnicos de Claro, que sí podía entrar aparentemente por el asunto del contrato de servicios, entrar a vulnerar, óigase bien, el cerebro de las elecciones en Herrera, en Santos, allá en la capital, ¿qué va a decir usted, director de la Policía Nacional, qué va a decir usted, general Paulino Sen, dónde estaban los efectivos que estaban custodiando todo, todo lo de la Junta Central Electoral desde esa noche antes? Eso es lo que el pueblo quiere saber, no es lo que ustedes quieren decir, y ahora se descubre que la detención de estas personas para su investigación, óigase bien, no estaba emanada por una orden de un juez del Tribunal Superior Electoral, que es lo que establece el mecanismo de la ley quince del dos mil diecinueve, esas son las explicaciones que el pueblo dominicano, que todos los observadores internacionales, ahora esperan de ustedes, ¿por qué no han citado a las personas asignadas a esa seguridad? ¿Dónde estaba la policía electoral? ¿Quiénes estaban? ¿Por qué no están arrestados? No señor, para nada, ni hoy, ni mañana, ni después. No, 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 no.